No seas tan gafo muchacho que aquí hay que portarse serio Tu base absurda la estafo rimando a punta de criterio Aquí los gafos se mandan pa'l cementerio Rescatan una golpiza que salga por todos los medios Así que na, por tu bien camínalas Y andas gafiándola duro con ese intento de rap Te llevarás tu moral dentro de tu recto Por estúpidos conceptos entonados en tu track Se las dedico, me dio que fritos Vomitan que son un mito, repito Ni porque se metan gripa Ni porque en pinta gaten todos sus salarios Novenarios liricales reparten asario en tinta Así que andas diciendo que eres cuarto en milla Pilla, la música no es pa' decir que brilla Y si no pilla, siéntese en la silla y pelo Que le sale de un medio a rapero que se maquilla Lo sabemos, que son pura farándula y no vemos Que aportan a esta corriente de pensantes No esperemos Lo sabemos, que a la hora del freestyle nos conocemos Y si la manchan con rimas con ella expoñetaremos Lo sabemos, que son pura farándula y no vemos Que aportan a esta corriente de pensantes No esperemos Lo sabemos, que a la hora del freestyle nos conocemos Y si la manchan con rimas con ella expoñetaremos Si no estás que en internet, al parecer no eres tan bueno Dicen no, farandulero de idiota, no espero menos Aquí vos en el terreno, el rap suena más hoxeno Al que se vuelva loco, aquí locos también tenemos Los perros que activo, con la guerra con motivo Al escuchar la fanfarra se descarga rap represivo Que no hable de política, que estupidez Entonces dime para ti, protestar, que coño es lo que Hip hop es revolución, no esa maldita mariquera Modernista y consumista, es la cultura callequera Es la gente callequera, la gente guerrera Que se lleva la perrera, cuando el Paco desespera No me vengas a decir que como MC eres arrecho Porque desprecio de necio, el ego con sus derechos Hoy te pienso más decir, a decir no apoyo el silencio Y aborrezco al que idolatra, al hip hop desde el comercio Lo sabemos, que son puras farándulas y no vemos Que aportan a esta corriente de pensantes, no esperemos Lo sabemos, que a la hora del freestyle nos conocemos Y si la manchan con rima, con ella es coñeta nemo Y si la manchan con rima, con ella es coñeta